El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Les tengo imágenes de los primeros caídos en estas elecciones. ¿Será profético? En la campana les cuento mucho más. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Estos son los hechos del día. Una persona muerta y otra herida dejó una balacera registrada en el barrio Guayacanes. El hecho de sangre se presentó hacia las 10 de la mañana de este viernes en la calle 19 con carrera segunda A en el barrio Guayacanes. Lugar en el que se encontraba Luis Gonzaga Guzmán, de 24 años, quien de acuerdo con la información de las autoridades fue abordado por un sujeto que se movilizaba en una bicicleta y desenfundó un arma de fuego disparándole en repetidas ocasiones. En el sitio resultó otra persona herida que fue trasladada a un centro asistencial. Una persona perdió la vida en la vía Buenaventura Lobo Guerrero. Se trata de un joven policía identificado como Cristian Alvarado, de 22 años de edad, quien se encontraba de permiso y al parecer iba para un sepelio en Tuluá. El joven al parecer fue arrollado por un tractocamión de placas SSZ 949. Dos personas resultaron gravemente heridas en un accidente de tránsito registrado en la ciudad de Buga, en el cual está implicado un policía. Hacia las 10 de la noche de este jueves se registró un accidente en la vía Buenaventura-Buga, cuando al parecer dos hombres que se movilizaban en motocicleta fueron arrollados por un sargento de la policía, cuando intentaba adelantar un camión en la vía Buga-Yotoco, al cual se le comprobó que conducía en estado de embriaguez. Según informaciones, el uniformado fue capturado en el momento en que ocurrió el accidente, pero un juez lo dejó en libertad, porque no hubo víctimas, aunque sigue involucrado en ese proceso. Los heridos fueron identificados como José Wilber Hernández, de 37 años, quien se encuentra delicado en una clínica de Cali, y Pedro Nel Valencia, de 43 años, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San José de Buga. El comando de la Policía Valle lamentó el hecho y vía WhatsApp aseguró a los medios de comunicación que se actuará con justicia y transparencia en este hecho. Por falta de agua, los estudiantes de la Institución Educativa San Rafael iniciaron un cese de actividades y realizaron una protesta en la vía principal de este corregimiento. De esta manera, los estudiantes de la sede Pedro Pablo Prías de la Institución Educativa San Rafael protestaron por las condiciones en las que les está tocando recibir clases, ya que no cuentan con agua en el plantel. Llevamos exactamente un mes en el que el agua va y viene. Va un instante, luego viene y prácticamente es inestable y uno, con la jornada única, nosotros estamos hasta las 4 de la tarde. Y el problema es que uno tener que hacer educación física y va a tomar agua, no tiene agua. Va a entrar a un baño y el baño pues está totalmente sucio porque no hay forma de lavarlo. Todo el día sin agua, por lo que hay un problema, creo que es un problema interno en el colegio y entonces no hay agua ni acá en San Rafael ni en el colegio, o sea que no tendríamos agua para abastecernos en el día. Además de la falta de líquido vital, el hacinamiento y las condiciones en las que se encuentran los salones de clase son otra problemática para los estudiantes. La primaria está excluida del colegio, ella está muy retirada, donde el comedor, o sea, donde hacen la comida es muy pequeño, allá las señoras tienen que sufrir para hacer esa comida. Entonces me parece que es injusto, el hacinamiento es demasiado. Los salones pues no están en buen estado y, o sea, es muy malo, por ejemplo, uno estudiar o estar en el salón porque a veces es mucho calor, se encierra el calor y toda la bucha y todo eso. De acuerdo con la rectora de la institución educativa, estas problemáticas vienen aquejando a los estudiantes, docentes y directivos desde hace mucho tiempo, pero ahora se agudizaron en especial el problema del agua debido a la temporada de calor. Desde hace seis años vivimos una problemática social en el corregimiento de San Rafael, que es el agua. Nuestros estudiantes han tenido muchísima paciencia, municipio de Tuluá es conocedor de eso, empresas municipales, pero en estos momentos llevamos el lunes, día martes y el día de ayer sin agua. Tenemos jornada única, una jornada extenuante, larga desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Sin agua, los calores, el verano y el fenómeno del niño ha acrecentado que nosotros en estos momentos no tengamos agua. Nuestra agua llega producto de un nacimiento que ya no alcanza para el número de familias, para las dos sedes que somos y para 220 estudiantes que tenemos aquí. Los padres de familia del Consejo Directivo apoyaron este paro de los estudiantes, pues creen que sus hijos han soportado mucho y que ya no pueden aguantar más. Lo de hoy ya es como ya lo último, que es el último recurso, porque ya se han tomado, se le ha dado aviso a Secretaría de Educación y no se ha visto como una solución para esta problemática. Entonces yo creo que los estudiantes hoy están haciendo este paro con justa razón, tienen una razón que es el agua. Cuando tienen que desplazarse alrededor de 200 metros en la mañana y otros 200 metros en la tarde para tomar un refrigerio y para tomar un almuerzo. También se viola el derecho a la salud porque nuestros jóvenes, los hombres, tienen que llevarse en la orinada para la casa, porque no hay sitios donde hacerlo. Tenemos solamente cuatro baterías para estos jóvenes estudiantes. Después de varios años de soportar estas problemáticas en la institución educativa de San Rafael, los estudiantes esperan que en esta ocasión se tengan una solución definitiva por parte de las entidades encargadas. Información desde el corregimiento de San Rafael, zona rural de Tuluá, Zulema Acevedo, CNC Noticias. Y en CNC Noticias consultamos con el secretario de Educación encargado, quien afirmó que gestionará ante la entidad encargada para tratar de remediar el problema del agua especialmente. En el día de ayer, mediante oficio, la rectora de la institución educativa de San Rafael informa a la Secretaría de Educación que tiene problemas para el suministro de agua a los estudiantes de la sede central. Recibida esta información, nosotros vamos a hacer la gestión respectiva ante empresas municipales para que ellos se evalúen y determinen esta situación porque ellos son, digamos, los competentes. Aprovechando la semana de receso que viene para los estudiantes, la Secretaría de Educación buscará tomar acciones junto con la rectora y los padres de familia para que los estudiantes puedan regresar a clase sin problema. En la semana siguiente tenemos solamente docentes que van a hacer actividades de desarrollo institucional. Entonces nosotros desde el día de hoy estaré dirigiéndome mediante oficio a las empresas municipales para que nos informen que el proyecto como tal, cuándo se inicia o si no se ha dado inicio. Y también con la rectora, digamos así, los mismos padres de familia, qué acciones podemos tomar para, como le digo, mitigar un poco esta escasez del recurso hídrico. En cuanto a la problemática de hacinamiento, el funcionario expresó que desde hace meses están buscando una solución y por eso la Secretaría de Educación contrató una sede alterna. No hay para dónde más crecer, no hay para dónde más construir. Eso inicialmente era una escuela, la escuela Pedro Pablo Prias, ahora es una institución educativa, de grado cero hasta grado once. Entonces hemos tomado una de las estrategias, dos, dos estrategias, llamémoslas así. La primera es arrendar una vivienda por ahí cercana, con las condiciones mínimas. Y el señor propietario ha accedido y le pagamos un arriendo, ahí funciona la básica primaria y el tema del restaurante. Y la otra es ir abriendo la oferta en lugares donde sí existe planta física y que pertenecen a San Rafael. Adquirir un lote cercano para poder construir es uno de los objetivos que tiene la Secretaría de Educación, tema que se está gestionando y que podría ser posible para el 2016. La gerente y representantes de los médicos y también trabajadores del Hospital Tomás Uribe Uribe se reunieron en Cali con miembros de la bancada parlamentaria del Valle del Cauca para buscar alternativas a la crisis de la entidad hospitalaria. La reunión tuvo como fin mirar alternativas diferentes al cierre de la entidad. En ella se plantearon varias propuestas. Una de las propuestas es la gestión con las EPS para los procesos de pago. Si nosotros vendemos unos servicios, pues tendríamos derecho a los pagos respectivos de esos procedimientos y a las autorizaciones de acuerdo a como lo dice la ley, que en este momento no se está cumpliendo. Se comprometieron en ayudarnos, pero que primero que todo pasáramos un plan de choque para poder así bajar los recursos a nuestra institución. Con respecto a esos compromisos, ¿cuándo hay una respuesta? ¿Cuándo estarían recibiendo algo concreto? Tenemos que ellos pidieron que el próximo martes viajáramos a la ciudad de Bogotá, al ministerio donde nos van a sacar una cita con el señor ministro, donde le pasemos las propuestas concretas y por ende ellos también van a ayudarnos a agilizar a bajar recursos alrededor de más de 3 mil millones de pesos, que sería pues un alivio por parte de pagar los sueldos a cada uno de los empleados del hospital. De otra parte, Rodolfo Borja se refirió a los preacuerdos establecidos con la gerente y Claudia Carmona que permitieron normalizar el servicio desde esta semana. Los médicos levantaron el cese de actividades, por ende nosotros los sindicatos también levantamos las asambleas permanentes, donde se le hicieron 17 exigencias a la gerente para llevar un plan de choque en el transcurso de estos días. Quedamos de sentarnos otra vez en 15 días a ver en qué va el avance de estos preacuerdos que se hicieron con ella, estaremos evaluando y así seguir trabajando en pro de tener el hospital abierto como todos queremos. Pese a estos preacuerdos, siguen esperando mayor gestión de parte de la gerente. No, eso está en el tintero, la verdad es que los médicos y nosotros los trabajadores tenemos esa inquietud. Hoy tengo que decirlo públicamente, como en días pasados lo dije, pedimos la cabeza de la autora Claudia Cecilia Carmona, hoy tengo que decirlo y decirle, ella es una buena administradora, desafortunadamente no tiene la voluntad política del gobierno departamental y nacional y mucho menos de la Secretaría de Salud, por eso nosotros no podemos enterrarnos con un gerente. Si es de coger nosotros los trabajadores, lo cogeríamos en su momento, pero hoy le estamos brindando el respaldo a la doctora Claudia Cecilia, pero decirle a ella que ella tiene que decirnos quién es el culpable, quién la está bloqueando para poder nosotros así, vuelvo y repito, llevar nuestras acciones y llevar nuestra petición y nuestras quejas para que esos recursos y para que el trabajo que hacemos dentro de la institución no se pierda. Mientras se definen alternativas por parte de la bancada parlamentaria, los trabajadores siguen sin sueldos y esperando que el hospital salga de la crisis y su situación cambie definitivamente. Espere después de comerciales aquí en CNC Noticias. Este domingo se realizará simulacro de sismo a nivel nacional. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC Noticias. La policía de Tuluá tiene armado desde ya un dispositivo de seguridad previo a las elecciones del próximo 25 de octubre para garantizar el orden, la tranquilidad y evitar delitos contra el sufragio. Según el comandante de la estación de policía de Tuluá, Mayor Julio Fernando Mora, la mayoría de los puestos de votación tendrán vigilancia especial. La Policía Nacional tiene 31 puestos de los 46 del municipio de Tuluá. En ese momento estamos organizando los dispositivos para cada puesto de votación. En cada puesto de votación va a haber un comandante de puestos de votación y un personal destinado con el fin de garantizar el normal desarrollo de las elecciones ese día. De igual manera continúan los patrullajes y visitas a las sedes políticas para controlar la vigilancia de los candidatos. Hemos venido realizando una serie de actividades de acompañamiento a los candidatos tanto de la alcaldía como del consejo con las diferentes reuniones. Tenemos unas patrullas destinadas a la revista tanto de la residencia como de las sedes políticas y tenemos comunicación permanente que es lo más importante con estos candidatos con el fin de que cualquier anomalía, amenaza o situación especial pues sea comunicado oportunamente para brindarle la asesoría con inteligencia y policía judicial. Por el momento la policía no reporta ninguna denuncia por intimidaciones de parte de los candidatos. El próximo domingo 4 de octubre a nivel nacional se realizará el cuarto simulacro nacional de evacuación y Tuluá también participará. El subteniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá, Giovanni Arce, explica cómo se realizará la temática en la Villa de Céspedes. ¿Cuál es la dinámica de este año? Este año lo que se va a trabajar frente al simulacro es orientado a que las familias, sectores comunitarios, Junta de Atención Comunal, los barrios, hagan el ejercicio de evacuación. Esa actividad se realizará el próximo domingo, un día que es familiar y se espera que en grupo realicen y participen de este simulacro. La dinámica es invitar a que el componente familiar, el compuesto del papá, la mamá, la abuela, el abuelo, los hijos, el domingo a las 10 de la mañana, domingo 4 de octubre a las 10 de la mañana, se haga el ejercicio. Hagamos el ejercicio, esto nos lleva a que nos evaluemos cómo estamos desde el componente familiar para nosotros atender una emergencia de estas. Las instituciones que conforman el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo estarán haciendo rondas en algunos sectores de la ciudad, evaluando cómo la reacción de las familias ante este. Es un llamado a los líderes comunales o a los líderes de los barrios, cuando se haga el ejercicio, informar al 119, el cuerpo de bomberos, hace la llamada y nos dice de qué barrio está llamando, el nombre del líder o del presidente de la Junta que hace la llamada y cuántas personas evacuaron de ese barrio. Ese es un dato importante que se requiere para llevar un registro estadístico de cómo se realizó el ejercicio en el municipio. Actividad que busca un espacio para fortalecer los componentes comunitarios y familiares el próximo 4 de octubre a las 10 de la mañana. Hacemos una corta pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes. No se muevan, ya volvemos. Hola a todos, bienvenidos a los deportes aquí en CNS Noticias. El preparador físico del Cortuloá, Andrés Gómez, se refirió a las condiciones en las que se encuentran los jugadores del onceno tulueño para enfrentar a Deportes Tolima. Andrés Gómez, preparador físico del Cortuloá, se refirió a los trabajos que se adelantan con los jugadores para el próximo encuentro ante Deportes Tolima. Bueno, se viene haciendo un mesociclo estructurado, haciendo énfasis en las acciones tácticas que tenemos que manejar en este partido. Trabajo de muchas transiciones ofensivas rápidas, trabajo de los repliegues intensivos. Sabemos que Tolima es un equipo rápido ofensivamente. También le hemos hecho mucho énfasis al trabajo en defensa, los balones cruzados. En la fecha 15, la Liga Águila en el Estadio de Techo se disputará este encuentro de Cortuloá ante Deportes Tolima. Frentar al Tolima en cualquier cancha va a ser difícil. Allá en Metropolitano de Techo, dos de la tarde va a ser complicado. Va a ser complejo, pero dentro de lo que se ha preparado como plan estratégico del partido y ahora con las intervenciones tácticas que se le hagan al juego, tenemos un planteamiento que puede darnos resultado. El equipo Corazón buscará llevarse los tres puntos como visitante y tratará de regresar a los primeros ocho. Los objetivos siempre van replanteados micro a micro. O sea, nosotros hacemos una estructuración de todo lo que se hace en el semestre. Nuestro primer objetivo fue el descenso. Para nadie es secreto y yo no les voy a decir mentiras. Nosotros no pensábamos en los cuadrangulares, pensábamos en librar el descenso. Después de librar el descenso y ver la campaña que se está haciendo y el estar en las primeras colocaciones del torneo, ya uno empieza a ilusionarse y empieza a ver que el equipo presenta el carácter para estar en una fiesta final, en unos cuadrangulares. El compromiso se llevará a cabo el próximo 3 de octubre a las 2 de la tarde, abriendo la fecha sabatina. Los beisbolistas tulueños recibirán en la Villa de Céspedes al equipo caleño este sábado durante el torneo departamental que se está llevando a cabo. Los deportistas tulueños quienes participan del torneo departamental de béisbol disputarán este fin de semana de la segunda fecha, esta vez como locales. Estuvimos jugando dos partidos en la ciudad de Cali con dos clubes. Uno de esos clubes viene este fin de semana aquí, el sábado, a echar dos partidos con nosotros. Tanto el monitor como los deportistas esperan ganar los dos partidos en Tuluá y así poder estar en los primeros lugares de la tabla. Estamos motivados para los siguientes partidos que nos tocan el fin de semana, vamos con toda y a ganar y a ver si podemos mejorar eso. La serie para los tulueños va nivelada, ya que ganaron un partido y perdieron otro. Así viene un equipo allá y otro, no sé de dónde, pero vamos a la cama. El próximo encuentro es este sábado 3 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Diamante de Béisbol. Y eso en Deportes aquí en CNS Noticias, vamos a comerciales y al regreso mucha más información en la campana. Ya nos vemos. Fueron siete las categorías donde se resaltó la labor de los comerciantes locales. El primer galardón de la noche fue para el tendero del año otorgado a Freddy Buitragón. Agradecidos por ello, no me lo esperabas, algo muy bonito, nunca había recibido algo igual. Como la mujer plus fenalco fue escogida Nilsa López de Espejo por su trabajo social. Me siento muy orgullosa de recibir este premio por parte de FENALCO, capítulo Tuluá. Es un reconocimiento para mí y para todas las personas que me han ayudado a realizar este evento, los famosos, busca la fama. La compañía Electricidad recibió el galardón como lealtad comercial y fue recibida por el gerente Mauricio Lazo. Primero que todo debes mentirte que fue una sorpresa cuando nos comentaron acerca del premio. No es porque crea que SETSA no se merece un premio, sino que la categoría realmente fue una sorpresa. La lealtad comercial. Lo recibimos con mucha sorpresa, con mucho agrado y creo que es un reconocimiento al trabajo que hacemos. Década se llevó el premio al mérito comercial recibido por su gerente Juan Fernando Giraldo. Uno hace el trabajo y no espera estas cosas, eso llega de imprevisto. Pero es muy satisfactorio que le den este reconocimiento a uno porque esto lo motiva a uno para seguir adelante. El comerciante distinguido lo obtuvo el Centro Comercial La Herradura S.A. Estamos muy contentos y estamos muy motivados para seguir adelante con el proyecto de ampliación que tenemos previsto para el 2017, para finales del 2017. Y muy orgullosos y muy contentos de recibir este premio. El premio más importante fue el Mercurio de Oro y lo obtuvo la empresa Inversiones Tuluá. Con mucha satisfacción. Es un reconocimiento a la labor que realizó el señor Jacobo Oliver en la ciudad de Tuluá. Que en paz descanse. Y es un compromiso para nosotros como equipo de Inversiones Tuluá. Un compromiso ante nuestros clientes y un compromiso ante el desarrollo de la ciudad de Tuluá. El galardón de embajador tuluño fue otorgado al Brigadier General del Aire Oswaldo Rivera Márquez. Quien por compromisos laborales no pudo asistir. De otro lado, también fueron homenajeadas las deportistas pesistas Ana Iris Segura y Lady Solís. Muy feliz y muy agradecida. No me esperaba este detalle de Confenalco. Y darle el agradecimiento a él y al señor alcalde por su detalle. La verdad, súper contentos. Yo siempre he pensado que estos son los homenajes que realmente uno va a agradecer y va a recordar. Porque están teniendo en cuenta el esfuerzo que uno como deportista hace día tras día. Y la verdad que es un gesto muy bonito. La verdad que lo tengan hacia nosotros los deportistas. Asimismo, algunos candidatos coincidieron sobre la importancia de este evento, ya que resalta la labor del gremio comercial y empresarial. Hay que seguir, porque las cosas buenas hay que reconocerlas. A los empresarios que hoy le apuestan al buen desarrollo económico de la ciudad, también hay que resaltarlos y brindarles ese reconocimiento. Y yo también considero que los reconocimientos se deben de hacerles en vida. Es un evento muy importante, un evento que merece todo el respaldo de la alcaldía municipal. En atención a que se está reconociendo la labor de unos comerciantes que día a día están haciendo un esfuerzo por hacer crecer la ciudad. Noche que estuvo ambientada por artistas reconocidos tulueños. En la noche de los mejores, Fenalco Capítulo Tuluá, le entregó disinción al coronel Fernando Murillo Rego, comandante de la Policía Valle por su labor para preservar la seguridad de los comerciantes y empresarios. Ante todo, creo que este reconocimiento que está haciendo hoy el pueblo de Tuluá a través de Fenalco, a la labor que está cumpliendo no el coronel Murillo, sino la Policía Nacional, pues precisamente lo que nos lleva a seguir motivados, trabajando de la mano de los comerciantes, los pequeños comerciantes, de toda la comunidad en general de Tuluá. El comandante de Policía Valle resalta que no es una condecoración solo para él, sino también para todos los policías del departamento. Disinción que le fue otorgada por los resultados de seguridad para los comerciantes. Bueno, precisamente un ejemplo para el país es el trabajo de inteligencia e investigación criminal de los mismos cuadrantes que se desarrolló durante más de seis meses en el municipio de Tuluá, donde se desarticuló, digamoslo así, completamente la estructura de alias Forrón, donde hablando hoy mismo con los comerciantes se siente un clima de tranquilidad, donde se ve el trabajo de la policía y donde no era como nos venía pasando años atrás, para escoger la cabeza de una organización criminal, pero que rápidamente era reemplazada por otro delincuente. Esta estructura está completamente desarticulada. Seguimos mirando hacia el barrio La Inmaculada. El coronel Fernando Murillo Rego resaltó el apoyo y participación que brinda la comunidad a la Policía Nacional. Precisamente esto obedece, especialmente a la colaboración que ustedes, los televidentes, los comerciantes, todos los gremios, las autoridades politico-administrativas de Tuluá nos han dado, porque son los ojos y los oídos de nuestra Policía Nacional. Asimismo, el coronel Fernando Murillo Rego, comandante de la Policía Valle, el próximo domingo celebrará un año más de vida. Hola amigos de Zona Rosa, mi nombre es Humberto Azán, en sí, los federales en compañía de John Jairo Gómez. La creación del jingle de la campaña del doctor John Jairo Gómez Aguirre, pues surgió de todo el proyecto, de todo el mecanismo, de todo el ideal que él tiene. Pasó las bases, nos dio las ideas y lógicamente con la ayuda de Papá Dios nos dio por organizar, con el talento que él nos dio, ese jingle que ahora todo mundo escucha. ¿Y quién llegó? ¿Y quién llegó? ¿Y quién llegó? John Jairo Gómez Aguirre ¿Y quién llegó? No parafrasea ni busca poder, con autoridad a Tuluára Pader Empezamos a organizarla y lógicamente surgió lo que es el tema que ahora le da fuertemente a la campaña. Y se sabe que se escucha mucho porque los niños lo escuchan, nos llaman. Cuando vamos por ahí caminando, nos dicen ¿y quién llegó? Otros nos dicen es de la gente, para la gente. Cuando llego a mi trabajo dicen ¿y quién llegó? Es un tema que está pegando. Basán es de esa gente buena de Tuluára, de esa gente que se produce en nuestros barrios populares con talento, que aman su ciudad, que son comprometidos con su familia y su comunidad. Gente buena de esa es la que somos los tulueños. El 99.1% de tulueños somos como Basán. Gente humilde con muchas ganas de servir a la comunidad. Basán lo conocí por su familia, por el recorrido permanente que hago en los barrios populares de Tuluá, donde vive la gente buena en el municipio. Se dedica a trabajar en una empresa reconocida de aseo en la ciudad, como un operario de barrio de la ciudad. Es un hombre que su rato libre lo dedica a acrecentar y a fomentar su talento. Talento que se da por montones en las calles de nuestro querido municipio. El jingle, les quiero decir que para mí es un orgullo que estos muchachos hayan ideado, tengan esa maravillosa voz y canten un jingle que se metió en el corazón y la mente de nosotros los tulueños. Familias destruidas a capacitar para que la unidad vuelva a su hogar. Educación y salud se fortalece. El gobierno ideal, el gobierno ideal. ¿Y quién llegó? John Jairo Gómez Aguirre. Es para mí. John Jairo Gómez Aguirre. Es para usted. John Jairo Gómez Aguirre. Es de la gente, para la gente. John Jairo Gómez Aguirre. Es de la gente, para la gente. El próximo 8 de octubre, CNS Teruroproducciones realizará como cada año la grabación en vivo del especial de Navidad 2015. Los artistas invitados son... Orquesta Matecaña. Se morirá el amor, se morirá el amor, se apagará la llama dentro del corazón. El Charrito Negro. ¿Cómo afrontar mi cruda realidad? Qué triste de aventura. ¿Cómo te olvidaré si a ti me acostumbré y te amé con locura? Sinquietos del Vallenato. Olvidarme de ti, no sé si un día podré empezar otra vez. No lo soportaré. Los hermanos Medina. Toda tu medida, tú mi fruta prohibida, noche sin saciarte. Johnny Rivera. Sé que esto saliera tan mal, sé que es mi culpa, lo sé. No me debí enamorar. Duan Giraldo. Ay, las amigas que ahora tengo no quieren tener marido. Y dicen que qué pereza, uno estar comprometido. Luisito Muñoz. Supiste apreciar el amor que te brindaba, y a lo querer le fuiste a entregar tu corazón. Cándex y ADN. Hoy yo quiero recordar esas fiestas maravillosas que hacían papá y mamá. Alexis Escobar. Que bien me siento en esta situación. Son tantos detalles que quiero expresar. PM. Que muchas veces no lo tengas presente. Te extraño. Hace poco tiempo el que nos hace daño. Anderson Grajales. Dime que estoy llorando. Que para que haya niños. Ya dañé en la calle. Y sin dónde llegar. Y muchos más artistas. Realiza Teduro Producciones, la cantina de Sergio Zapata para los canales CNC, Telenostalgia y Rumba TV. Usted puede asistir a la grabación de este evento con toda su familia. Puede acercarse a la sede de la candidata a la alcaldía, Lina Segura, carrera 25, número 2952, y reclamar sus boletas gratis. No olvide, grabación del gran especial de Navidad el próximo 8 de octubre. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos aquí a La Campana, en CNC Noticias. Seuena nuestro primer campanazo. El fuerte vendaval que se registró el pasado jueves en la tarde tumbó más de una valla y pasacalle político. Nuestro paparazzi se dio a la tarea de hacer un recorrido por todo Tuluá y encontró varias de ellas, pertenecientes a candidatos a la alcaldía y al consejo. Curioso que en algunos casos se cayeron unos encima de otros. Otros permanecieron firmes al lado de algunos que se destajaron totalmente. Y uno no deja de preguntarse, ¿será una señal divina? Porque hubo otras campañas que permanecieron de pie, muy firmes, y no se les cayó ni un solo pedacito. Y eso, que algunas estaban amarradas con guaduas, mientras que se cayeron, las que se cayeron, tenían cindas estructuras metálicas. No sé, señores, ahí les dejo esa reflexión. Bueno, cambiemos de tema. Un campanero roldanillense me envió un video de alguien que irresponsablemente estaba haciendo mal uso del agua potable, desperdiciando el agua que por estos días está tan escasa. Miren, hay que hacer un uso adecuado de tan vital líquido, señores. Debemos tener más conciencia, por Dios. Buenas, suena la campana. Y antes de irme a descansar este fin de semana, les dejo este meme para reflexionar. Señores, miren la imagen. Observen las marcas de las elecciones antes y después. Que no le pase a usted. Bueno, y es todo por hoy aquí en La Campana. Les deseamos un feliz fin de semana para todos. Que la pasen en familia y disfruten. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Chao, chao. Un nuevo hecho de sangre en luta a Tuluá. Una persona muerta y otra herida deja un nuevo atentado en el barrio Guayacanes. Un joven policía perdió la vida en accidente registrado en la vía Buenaventura. Dos personas fueron arrolladas por un sargento de la policía en Buga, quien se encontraba en estado de embriaguez. Doscientos veinte estudiantes de la institución educativa San Rafael protestaron por falta de agua en el plantel educativo. Este domingo, simulacro nacional de sismo, Tuluá también participará a partir de las diez de la mañana en los parques de los barrios. Y en deportes, todo listo para que Cortuló enfrente este sábado al Deportes Tolima. El béisbol tuluño continúa sus fogueos este fin de semana. El béisbol tuluño continúa su fogueos este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!